hola mis chicos y mis chicas bienvenidas a un videito más pues como ustedes ya se dieron cuenta en el título de este vídeo sí vamos a estar cambiando el color de las ménsulas de mis repisas de la cocina yo las tengo en color negro que son estas de aquí está está de aquí y estás de acá ya no me gusta tanto como es que se ve y ya compré una latita de pintura en aerosol creo que va a ser súper rápido y ya me urge hacerlo la verdad es que ya me aburrió verlas en color negro así que espero que me acompañen a este cambio súper sencillo que le voy a estar haciendo a la cocina no nada más a esas dos repisas de ahí sino que a las que tengo de este lado miren de este lado tengo otro tipo de soportes o ménsulas que las compramos en home depot hace bastante tiempo y las voy a cambiar también a color blanco voy a estar bajando todo 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 los recipientes de las repisas de acá los voy a estar limpiando y vamos a organizar muy bien a llenar los recipientes también que tengo vacíos y de este lado pues no tengo todos los platos acomodados porque en la mañana estuve lavando los del desayuno y los de la cena del día de ayer si la verdad es que ayer no lavé trastes tuve un compromiso y salí pero como voy a estar pintando las bases pues voy a estar quitando todos los platos y no se me hacía lógico la verdad volver a trabajar así que de este lado a ver deje envuelto la cámara de este lado tengo todos los trastes están limpios los acabo de terminar de lavar pero no los voy a acomodar porque como les platico pues siento que si los acomodo voy a trabajar doble así que espero que me acompañen hasta el final de este vídeo que se motiven a colocarle amor a nuestro hogar así que las voy a acomodar y vamos a empezar a quitar todas las repisas y también voy a estar ya quitando la decoración de navidad aquí de mi cocina que como saben no es mucha y tengo muy poquitas tengo muy poquitas decoraciones ya las vamos a quitar y vamos a empezar a pintar los soportes de las repisas y y Ya bajé todos los recipientes de las repisas Y quiero enseñarles cómo es que están De verdad que están bien sucios Sucios, sucios, llenos de grasa, llenos de polvo Y todos están igual La verdad es que el año pasado a mí Me hubiese gustado poder hacer esta limpieza Pero con todo lo que me pasó del teléfono De estar dando vueltas Pues perdí mucho tiempo Y ya no pude concretar esta limpieza Y estos cambios en mi cocina Pero nunca es tarde para hacer las cosas Mientras tú puedas y quieras hacerlas Entonces en esta ocasión Me estoy dando un tiempo Para poder ya cambiarle el color A los soportes de las repisas Porque ya es algo que ya no me gusta Y que ya compré la pintura Así que pues vamos a quitar estas dos cajitas Que tengo aquí Que mi esposo me las hizo Para poder limpiar primero Lo que son los soportes y pintarlos Y empezar a limpiar todos estos recipientes Y volver a organizar Pero así es como está este lado Bueno pues voy a empezar ya a quitar las cajitas Como se pudieron dar cuenta Baje todos los recipientes Estaban súper sucios Y obviamente las cajitas también Mis chicas Porque yo les platicaba al inicio del video Que yo quería hacer una limpieza extrema Aquí en mi cocina el año pasado Pero pues bueno Con el tema de que me robaron mi teléfono Quisieron hackearme mi cuenta de YouTube Es por eso que yo no estoy tan activa Por lo mismo Entonces Y también pues no tengo herramienta Como para poderles grabar A diario ¿Verdad? Ser constante Mi hija me está ayudando Y yo le agradezco muchísimo Me dejaron un comentario Jessy cómpratelo Sí, sí me lo quiero comprar Mis chicas Pero ya saben que Este mes de enero Tenemos muchos gastos Los papás Pero bueno Vamos a seguir con la Limpieza Y este Nuevo cambio Que le voy a estar haciendo Aquí a mi cocina Voy a poner cinta Aquí en mi azulejo Para poner una bolsa Y proteger Todas mis chivas Que tengo aquí Mis chicas Porque sí Yo tengo bastantes cosas Pero es algo que me gusta Me gusta tener mi cocina expuesta Me gusta tener Mis contenedores a la mano Ver qué productos tengo Qué semillas Ya saben Las amas del hogar Que nos gusta tener Nuestra tienda Nuestra A la cena Nuestra cocina Bien surtidita ¿Sí o no mis chicas? Como si fuera una tienda Bueno, vamos a darle En todos mis recipientes Puse estas bolsas Y voy a estar pintando Primero estos dos soportes Que son donde tengo La sopa Y el arroz Y todas las semillas Voy a estar ocupando Esta pintura Que me ha salido Muy, muy buena Y es en aerosol Miren, así vamos Ya le di dos pasadas Voy a esperar Voy a esperar que se sequen Bien, bien Mis chicas Para poderle darle Otra pasada Disculpen Es que traigo el cubrebocas Pero sí Este Vamos a ver A ver si agarra bien La pintura Y si no Pues voy a tener Que comprar otra Pero creo que sí Sí está cubriendo Muy bien Vamos a esperar Entre una pintada Y otra Darle el tiempo Quiero que vean Estas repisas Como es que están De sucias De verdad Que están bien Asquerosas Ya tenía mucho tiempo Que no las bajaba Que no las limpiaba Ni las lavaba Y como esta pintura Que le coloque A estas repisitas Es lavable Lo vamos a estar haciendo Con esta esponjita Y jabón Miren Rápido Se quita La mugre El polvo La grasa Así que Pues por este lado En lo que se secan Las Este Las bases Pues voy a estar Lavando Estas Cajitas O estas repisitas Miren Rápido Se quita Les digo Que esta pintura Es lavable Entonces Con jaboncito Y ahorita Le paso El trapo Pues ya De este lado Se secaron Las ménsulas Ya puse Las cajitas Porque Va a ser un caos Esto Mis chicas Así los voy a dejar Por el momento De este lado Tapado Y acá Pues vamos a estar Haciendo Básicamente Lo mismo Voy a estar Bajando Todas las cosas Vasos Jarra Vasos Jarras Platos El horno De microondas Y el otro También Porque esta También es en color Negro La de ahí arriba Y vamos a estar Las pintando De igual manera Voy a tapar Con bolsas Y vamos a hacer Mismo procedimiento Con la latita De pintura En aerosol Las vamos a estar Este Pintando La parte favorita De mi casa Es mi cocina Me encanta Me vuelve Loca Acá Que veo Una cosita Que puedo Poner En mi cocina Ya sea Nueva Ya sea De segunda Que pues Prácticamente La verdad Mis chicas Ustedes Que me conocen De hace Mucho tiempo Saben Que yo Compro mis cosas En el tianguis En el bueno Bonito Y barato Porque no Cada quien Se acomoda Su bolsillo Su presupuesto Y es feliz Con lo que tiene Pues a mi Me encanta Ir al tianguis A comprar Encontrar Tesoros escondidos Para esta Parte de mi casa Que es la favorita Creo yo Que es el lugar Favorito De muchas Amas de casa Es el lugar Donde preparamos La comida El alimento Para nuestra Familia Y yo lo hago Con mucho amor Con mucha paciencia Y con mucha dedicación Pues porque amo A mi familia Mis chicas Y esto me gusta Compartirlo con ustedes Si es que te gusta Este tipo de videos Pues me ayudas Bastante Si los ves Completos Nunca les digo En mis videos Que por favor Me ayuden Con los comerciales Pero en esta ocasión Si lo voy a hacer Este año Me quiero comprar Mi teléfono Y si me urge Obviamente El mes de diciembre Pues no lo trabajé Y pues No me llegó pago Mis chicas La verdad No me llegó pago Pero no pierdo Las esperanzas De que este mes Que viene Pueda Empezar Yo a juntar Para que el mes De febrero Tenga yo Un poquito De dinero ¿Sale? Muchas gracias Porque he recibido Mucho apoyo De su parte He visto Que en el video Pasado Bueno en los videos Pasados Me han dejado Comentarios Que ya me extrañaban Yo también Mis chicas Miren el trapo Asqueroso Y a cada rato Lo he estado Yendo a lavar Bueno Me han dejado Comentarios Que les gusta Mi contenido Que me extrañan Me mandan Felicitaciones Muchísimas gracias Yo sé que cuento Con ustedes Para todo Y pues bueno En esta ocasión Les vengo Pidiendo eso Que me ayuden A ver Mis videos Que lo compartan Y que se suscriban Si son nuevos Esto de usar Las latitas De pintura En aerosol Las famosas Latitas Mágicas Yo así les digo De que rápido Puede solucionar Cualquier problema De pintura Se han vuelto Mis favoritas En esta ocasión La verdad es que No les quité Las tablas No Quise llevarme Las ménsulas Allá afuera Porque Mis chicas Tengo a mis perritos Y este olor Pues es Muy desagradable Para uno Imagínense Para ellos De este lado Les quiero mostrar Miren Que tiradero Tengo Y como Está El horno De microondas O sea Está súper Sucio Bien feo Y también Vamos a estar Limpiando Todo Mis chicas A conciencia En este video Ustedes me van a estar Viendo Que Si O sea Una cocina Expuesta Es una cocina Expuesta A todo Expuesta A polvo Expuesta A grasa Expuesta Que se te caiga Un recipiente Hasta expuesta De que algún Producto Nunca lo Utilices Pero bueno Eso ya Depende De la organización Que tú lleves Pero a mí El resultado Me está Gustando Muchísimo Si me encanta El color negro Pero en esta ocasión Quiero que ya se vaya De mi cocina Mi chicas Pues ya estoy Limpiando Los recipientes Y la mayoría De frascos Que tengo Aquí en la cocina Pues tienen Tapita De 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 corcho O tapita De bambú Que es como esta Que lo encontré En el tianguis Y ahorita Me estoy dando A la tarea Mis chicas De limpiar Bien los recipientes Porque pues si Tienen polvo Tienen grasita Y entre mis curiosidades Encontré La de foamy Que simula Hacer corcho Si quieren Cambiarle La apariencia A sus recipientes En este lado Yo ya me di Y voy a estar Nada más Forrando Lo que es Este Estas tapitas Miren Mis recipientes Son así Tienen esta Y esta tapita Entonces Lo único Donde le voy a poner El corcho Va a ser A esta de aquí Y la voy a estar Pegando Con silicón Para cambiarles La apariencia A todos estos Recipientes Que tengo De este lado Puse a este El corcho Y obviamente Van a quedar Aquí arriba Así Entonces Por eso No forré La parte De aquí adentro Lo que es Esta tapita Porque Mis recipientes Tienen este Que es de Sello hermético Y Este es el que Más lavo Porque está En contacto Con los alimentos Este no Entonces Por si les queda Esa duda De Jessy Se te van A arruinar Pues Yo creo Que no Mis chicas Miren Se ven Bien bonitos Así que Voy a hacer El mismo Procedimiento Con todos Estos recipientes Limpiar Muy muy bien Porque miren Tienen Un montón De polvo De grasa Y Pues Para que Busca Este espacio Ya Pues Así vamos Por aquí Ya lavé Todos los utensilios De cocina Que tenía En el recipiente De allá Ya también Lo limpie Ya limpie Las paredes Estoy lavando Todas las cositas Que tengo Expuestas Aquí en mi cocina Y la verdad Es que Si tengo Bastantes Pero me entretengo Me entretengo Un ratito Mis chicas Ahorita Ya están Lavaditos Estos de aquí Los voy a secar Para ya Acomodarlos Pero En lo que Eso pasa Estaba pensando Que de este lado Mis chicas Esas canastitas Me gustan Como es que se ven Y No las quiero Quitar Pero Si que Tengo Una tablita Que voy A estar Modificando Miren De este lado Todavía Tengo Más Trastes Más Este Recipientes Tengo de este lado Más recipientes Ignoren mi uña Que fue pintada Con aerosol Más recipientes Que los Que los Tenía en la parte De arriba Y Pues no Tenían Nada Así que Los voy a Bajar Para Ocuparlos Porque Por eso Los compré Para ocuparlos Pero No los He colocado Aún No les he colocado Aún Nada De condimentos Pero Tengo Tengo unas Bolsitas Que tengo Volando Así que Me va a Quedar Perfectamente En donde La voy A estar Colocando Y La voy A estar Tapizando Con este Papel Tapiz Que es Del mueblecito De la Televisión Recuerdan Que compré Este papel Tapiz Pues Se lo voy A estar Colocando A esta Tablita No me Sobró Mucho Pero siento Que si Va a Quedar Para Si me Va a Dar Pues Para Forrar Este Pedacito De Tabla Y Es Este Modelo Miren Este Modelo Que le Puse Aquí A mi Mueble Así Que ahorita Se lo voy A estar Colocando A lo Que es Esa Repisita Pues Ya quedo Mis Chicas Miren El resultado Final De aquí De mi Cocina La verdad Es que Si me Gusta Ya como Es que Se ven Los soportes O Ménsulas En color Blanco Ya le hace Falta También Una Pintadita Aquí A mi Cocina Pero Bueno Por el Momento Quería Darle Ese Toque A Cortes A Las Ménsulas Para que Combinara Mejor Aquí En la Cocina Mis Chicas Porque Ya saben Que yo Tengo Muchas Cositas En blanco En color Madera Como Colores Más Claritos Y El negro Para mi Brincaba Muchísimo Miren Como Estos cables Que están Ahí Que son De los Hornos Brincan Bastante Pero Voy a Encontrar La manera De Poderlos Transformar Y Que no Se vea Ese Color Ahí Porque La verdad Es que No Me Gusta Pero Aquí Del lado Donde Está Mi Área Del Café Solamente Jugué Con Las Cositas Las Cambié De Lugar Y También A Estos Recipientes Les Estuve Poniendo Esta Tirita Que Es De Corcho Y Miren Cambiaron Totalmente Combina Más Aquí En Mi Cocina Y Creo Que Le Da Ese Toque Que Yo Ando Buscando Ahora En La Parte De Aquí Así Quedaron También Los Soportes O Las Ménsulas Como Ustedes Las Conozcan En Color Blanco También Los Recipientes Les Estuve Colocando La Misma Tirita De Corcho Y Creo Que Se Ven Mejor Ya Se Van Este Ya Va Combinando Más Con Estos De Acá Que Son De Prichos Pero Me Gusto Y Me Gusto Bastante Mi Chicas Como Es Que Se Ve También A Los Recipientes De Aquí Arriba Estos Chiquitos Les Estuve Colocando Para Que Combinar Más Y Pues Ya Saben Que Es A Bajo Presupuesto Con Cosas Que Tenemos Aquí En La Casa La Latita Mágica Mi Chicas Esta Nairosol Me Ayudó A Tener Este Resultado Aquí En La Cocina Ya No Quiero Tanto El Color Negro Más Que Mi Llave Que Me Encanta Mi Chicas De Verdad Que Me Encanta Esta La Puse Puse Una Tablita Que Fue Esta Miren Esta Puse Aquí Que Era De Mi Hija Un Pedacito De Tabla Que Le Había Sobrado De Un Acómodo Que Hicimos Ahí Y Yo Ya La Iba A Tirar La Verdad Pero Cuando La Vi Dije Ay No La Voy A Colocar De Este Lado Porque Estas Canastitas Pues Si Tienen Algo De De peso Y En Pricho Son De Diferentes Colecciones Y A Mí Me Encantan Es Algo Súper Económico Pero También Puedes Puedes Reutilizar Recipientes Como Estos Miren Que Eran De Unas Salsitas Y Me Gusto Y Se Adapta Muy Bien Aquí La Canastita Entonces Decidí Dejarlos Aquí Hay Muchos Recipientes Que Hortomate Pero Ya Lave Los Recipientes Miren Ya Los Lave Muy Bien Ya Están Sequesitos Y En La Semana Voy A Estar Yendo A La Despensa Para Ya Rellenar Esos Recipientes Que Tengo De Ese Lado Pero Pues Bueno Así Quedó Espero Que Sé Que A Muchos De Ustedes También Les Gusta Que Las He Inspirado Y Las Motivado A Organizar Su Posina Y Pues Bueno De Eso Se Trata Este Canal Espero De El Ot Se Se Usted Se De Un De El D Bye ¡Gracias! ¡Gracias!